Debido a que la empresa Peña Fiel sigue vendiendo sus productos a pesar de que contienen altas medidas de arsénico, el diputado del PT, José Juan Espinosa Torres, anunció que buscará que el gobierno del estado clausure temporalmente la planta de dicha empresa. Desde la Comisión Permanente del Congreso de Puebla, el petista aseguró que presentará un punto de acuerdo para que el gobierno estatal y municipal de Tehuacán coloquen sellos de clausura a la empresa Peña Fiel y así acabar con la comercialización de estos productos que pueden ser un riesgo para la salud del consumidor. Además, exhortó a que se investiguen las industrias instaladas en la ciudad para comprobar si sus desechos han contaminado los mantos freáticos, esto para garantizar que los productos cumplan con las normas oficiales mexicanas. De igual manera, reprochó que establecimientos estén rematando los productos Peña Fiel, pues mencionó que ahora están siendo mucho más baratos que antes de que se diera a conocer la noticia, ya que existen anaqueles de las tiendas comerciales que están llenos de estos productos. Espinosa Torres aseguró que la iniciativa que pretende plantear ocasionó una ola de comentarios negativos en redes sociales, por lo que tomó estas cuentas como bots relacionadas con la compañía. Por último, posterior a la presentación de este punto de acuerdo, el legislador reveló a través de su cuenta de Twitter que por órdenes de Fernando Manzanilla, titular de la Secretaría General de Gobierno, se frenó dicho punto de acuerdo que busca garantizar que la empresa Peña Fiel instalada en Puebla cumpliera con la norma. «Qué vergüenza que quienes se dicen parte de la Cuarta Transformación cuiden los intereses de empresas transnacionales», escribió.